Y nosotros, el trabajo es de ustedes, y realmente les quiero agradecer porque es obvio, era muy preocupante, uno es padre y sufre esta situación, y en esto, como en infinidad de casos que a ustedes les toca intervenir, no son los que salen en la foto. Las circunstancias, no sé, recién me preocupé de eso, de resaltar el agradecimiento a cada uno de ustedes que hacen la tarea dura en este tipo de situación. Yo sé que lo hacen por la terrible vocación de servicio que tienen y los seres humanos que son. Y por ahí no se da la posibilidad de que uno les pueda agradecer todo eso que hacen. Y realmente es invalorable. Eso nada más. Agradecerles nuevamente todo esto que ustedes han puesto, y bueno, un aplauso también para todos ustedes. Muchas gracias.